¿Qué tal chicos y chicas gamers a la vena? Recuerden participar de este sorteito El día de hoy no estamos reaccionando a la nueva temporada Pero tenemos el sorteo igualmente Así que recuerden colocar el código NICOLA GAMER en la tienda Para hacer cualquiera de sus compras Y si somos 20 personitas con el código creador Vamos a sortear un pase de batalla Y así sucesivamente Recuerden que falta que salga el pack de inicio Lo cual lo tiene en la historia de Instagram Y también lo vamos a estar sorteando Así que pueden participar Si se compran el pase igual pueden participar Por pavitos y muchas cositas más Atento a la historia en Instagram Y a los stream y like que vamos a hacer en TikTok y en Twitch En la descripción de este video van a tener todas las redes sociales Así que eso, un saludito Y disfruten de este videito Dejen su like y comenten ¡Chau chau! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.